A un año de su muerte, el escritor portugués José Saramago llega a San Ildefonte, pero a través de un montón de escritos y objetos muy significativos de su obra literaria. En la exposición José Saramago, la consistencia de los sueños, ustedes encontrarán cuadernos de notas, manuscritos, mecanoscritos, primeras ediciones y demás textos que nos ayudarán a comprender cómo fue que consiguió obras como el Evangelio según Jesucristo y Memorial del Condenso. Además de letras, podrán apreciar las fotografías que el mismo José Saramago capturó y utilizó en su libro Viaje a Portugal. Echen un vistazo a la recreación del despacho que el escritor utilizó para describir imágenes y hechos que provenían de su imaginación. La muestra hace uso de la tecnología por medio de textos digitalizados, audiovisuales e instalaciones basadas en sus novelas. Si están atentos, podrán ver la medalla que le dieron cuando ganó el Premio Nobel de Literatura en 1998 y además leer cómo fue que llegó a la cima de su carrera pasando por ser cerrajero, mecánico, traductor y editor. José Saramago, la consistencia de los sueños, está en el antiguo colegio de San Ildefonte. Vengan a Justo Sierra número 16 en la Colonia Centro Histórico. Abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y si vienen en martes, cierra hasta las 7 y media de la noche. La entrada cuesta 45 pesos. Si traen su credencial de la escuela, 22.50. Y si vienen en martes, es gratis. Hagamos Cultura, hagamos Central 11.